... ...seguimos nuestra investigación sobre el misterio de las caras de Belmen... ...las imágenes que aparecieron hace 31 años... ...en una casa de la localidad jiennense de Belmen de la Moraleda... ...desde 1971 son muchos los que ha intentado dar una respuesta al fenómeno... ...el interesante trabajo del que damos hoy cuenta en exclusiva... ...trata y da a conocer una serie de pruebas documentales... ...en principio la más importante sería una prueba comparativa... ...de las fotos de la familia con las caras que salen en la casa de María Gómez Cámara... ...un estudio detallado de las comparaciones faciales... ...con un programa de policía científica revela varias coincidencias... ...que no pueden ser fruto de la casualidad y que han dado un vuelco a la investigación. En esta investigación, además de los dos autores... ...ha participado nuestra invitada, la periodista Carmen Porter. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes, Francisco. ¿Cuándo se incorpora usted a la investigación del libro Tumba sin nombre? Pues desde el principio estuvimos los tres, yo me acuerdo que estábamos en Málaga... ...y fue cuando por primera vez nos muestran esas fotografías... ...de la familia de María Gómez Cámara, esas siete hijas y los dos padres... ...que habían estado en el santuario de la cabeza. Solo dos de ellas habían sobrevivido al asedio, como ha dicho anteriormente Iker... ...y justo cuando nos muestran esas fotografías... ...nos ponemos en camino hasta el santuario, precisamente para descubrir... ...qué pasó allí, qué pasó con las caras, qué pasó con las personas que allí murieron... ...y si de verdad tenían alguna relación con las caras que salen en el suelo... ...de la casa de María Gómez Cámara. ¿El santuario, Carmen, se puede visitar en la actualidad? El santuario se puede visitar, además, yo recuerdo cuando llegamos allí... ...además contamos las curvas, porque eran 365 curvas las que hay... ...hasta llegar al santuario, se puede visitar, hoy en día también hay una iglesia... ...remodelada por completo, porque el santuario, en el libro mostramos... ...algunas de las fotografías, quedó completamente derruido después del asedio... ...y aún hoy en día hay una cripta, donde además está allí enterrado el Capitán Cortés... ...que es muy curioso, Paco, porque según las crónicas de la época... ...y algunos informes médicos, el Capitán Cortés, que es el que llevó a toda la gente allí... ...al que llevó a todos los guardias civiles, a sus familias, a sus hijos... ...está allí enterrado, pero lo más curioso de todo es que el cuerpo de Capitán Cortés... ...está incorrupto, hoy en día ese cuerpo se mantiene como el mismo día en que murió... ...y es más, en el santuario se pueden ver todavía algunos de los cañonazos... ...de las bombas que cayeron allí porque quedan todavía los huecos... ...hay una cripta muy grande donde la gente deja sus esbotos... ...donde hay una pequeña virgen y la gente va allí a rezar, llorar... ...y justamente allí es donde falleció gran parte de las mujeres y niños... ...que acompañaban a los guardias civiles del santuario. Oiga, Carmen Porte, y si todo esto es misterioso, ¿qué gran misterio a la hora de conservar... ...las únicas fotografías que les han permitido a ustedes llevar a cabo la comprobación... ...y las pruebas fundamentales de su estudio? Sobre todo porque esas fotografías las tenía sólo la superviviente que queda de esta familia... ...que es Isabel Chamorro. ¿Fotografías únicas? Únicas, son las únicas que tienen y además se hicieron, es una composición que se hacía... ...y se daba a los familiares que quedaban de los familiares que habían muerto... ...de los guardias civiles que habían muerto precisamente en el santuario de la cabeza. Era como un recuerdo a esas familias caídas y era la única fotografía que se conserva... ...de todos esos miembros de la familia Chamorro que perecieron en el santuario. Van ustedes a ver el parecido impresionante entre las teleplastias o caras de Bélmez... ...y las fotografías de esta familia. Para entender el alcance del parecido entre esas caras y las fotos que se conservan de esa familia... ...vamos a indagar en cada una de ellas de forma pormenorizada. En esta tarea nos va a ayudar Salvador Ortega, investigador policial... ...que además participó activamente en el informe. Salvador, bienvenido. Un placer. Probablemente los resultados respaldan la idea de que se trata de familiares... ...de la dueña de la casa, esas teleplastias. Vamos a ver, ahí el día que Iker a mí me llamó, me dijo que dónde estaba metido... ...y qué es lo que estaba investigando y qué es lo que estaba haciendo. Yo conozco a Iker desde hace tiempo y sé que es un verdadero investigador... ...de los que no cesan cuando encuentran un pequeño hilo para llegar hasta la madeja. Sabía que algo importante tenía que ser cuando de verdad tenía tanto interés en que yo lo viera. Efectivamente estuve en su domicilio y mediante un programa de policía científica... ...al que se está empleando normalmente en antropología forense... ...pues él había hecho unos puntos comparativos con algunas caras... ...y se habían definido unos puntos especiales que eran los coincidentes en ambas caras. A mí me sirvieron aquellos puntos, yo inmediatamente me puse a toquetear... ...y me puse a ver y me puse a charlar y la verdad es que fue muy impresionante... ...porque no había discusión alguna de la identificación de esos puntos característicos... ...que sirven, evidentemente, incluso en nuestro código penal y nuestra legislación actual... ...para, en un número determinado de ellos, determinar legalmente que hay una identificación exacta. No vamos a avanzar más allá ni vamos a ir valientemente un paso más de lo que nos interesa científicamente... ...pero se puede decir que hay un parecido impresionante entre las fotos de la familia Chamorro... ...y las caras que han ido apareciendo durante estos años en las paredes, en el suelo, en el fogón de María Cámara. Hay puntos característicos superior al 60% de la imagen que se analiza. Y superior al 60% de la imagen, lo cual ya es... Eso se podría de dar ya como verdaderamente capacitado para considerarlo exacto. Vamos a empezar por una de las imágenes y le voy a pedir a Iker Jiménez que, por favor... ...ustedes recordarán la cara tal vez más difundida, ¿no?, que se llamaba la pava. Quizá por su aspecto general tenía una especie de salientes alrededor de la cara... ...como unos surcos que iban hacia abajo, incluso parecía que salía algo de la boca. Vamos a ver qué puntos de coincidencias aquí en el plasma donde tenemos... A la derecha esa cara, la pava, como digo, con esos surcos, con algo que parece salir de su boca... ...y a la izquierda la persona a la que puede corresponder un sargento, era sargento, de la Guardia Civil... Sí, soldado primero, Miguel Chamorro. Ah, soldado, pero cuando murió era soldado. Soldado primero, Miguel Chamorro, al que podía aparecer. Fíjese que ha parecido tan interesante. Sí, me gustaría decir, Francisco, si me permite, que en esta investigación también han participado... ...porque son muchísimas horas, muchos ordenadores trabajando. Quiero mandarles un fuerte abrazo porque creo que es un trabajo pionero en la investigación de este país... ...en este sentido, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello. Y luego, por supuesto, mi agradecimiento público a Salvador Ortega... ...porque, como siempre, sus criterios y lo que nos comentó... Queda reconocido, vamos allá. Ese bigotazo del Guardia Civil, lo que se parece a esos surcos de la pava, ¿verdad? Sí, que tenía habitualmente, en el asedio, sabemos que habitualmente se tenían reglamentariamente que llevar... ...y tenemos otra fotografía del parte de defunción que los llevaba todavía en su época de... ...antes del estallido de la guerra, les obligaban a llevarlo con fijador hacia arriba. Los ojos con cierto estrabismo, incluso uno más elevado que el otro, que es impresionante. Las fosas nasales, como vemos, y sobre todo el detalle de la boca y algo que cuando surgió la pava... ...recordemos que esta cara lleva 32 años ahí y que ha sido la que primero se ha investigado y se ha volcado la gente. ¿La ha visto usted recientemente en la casa de María Gómez Cámara? Sí, y le voy a comentar, no muy... bueno, lo que es más importante que todo eso es que si uno va ahora mismo a Belmez... ...y nosotros vamos a ir en apenas horas, la cara no estaba así en su primera fase. En el año 71 era distinta. Se fue redondeando y algo empezó a salir de la boca. La gente pensó que era una barba, pero si se da cuenta de su audiencia, Francisco, eso es como un vómito. Algo no está en poco en la lengua, algo que fluye. Y les voy a contar una historia que es increíble ahora mismo y que a mí me ponen los pelos de punta y no me cuesta decirlo. Y es que hemos descubierto en el libro Tumba sin Nombre están los partes de defunción de Miguel Chamorro. Miguel Chamorro no muere con el resto de la familia con un obús, sino que ellos hacían una cosa que era muy traje, que era la rebusca. Que era buscar alimentos en la montaña, hierbajos, trozos de rábanos, lo que fuera, para llevar a su familia. Según el parte de defunción que reproducimos en el libro, el 2 de febrero, unos meses antes de que muera su familia, él muere envenenado por cicuta minor. ¿Muere envenenado? Envenenado. Con lo cual provoca muchos vómitos... No, no, algo más allá todavía, Francisco. Y es que el parte de defunción nos habla de la muerte y la agonía de Miguel Chamorro, el primer enterrado en el cementerio de las tumbas sin nombre, no fallecido por bombas ni disparos, sino vomitando líquido rosáceo. Cuando esto se entera, María Gómez Cámara y el superviviente se echan a llorar. Porque nadie comprendía por qué de la pava desde hace 25 años, desde 1976 aproximadamente, ¿por qué salía eso? La pava, tengo que decir, que fue recortada, es la segunda cara, la primera y la idéntica, y la corta, ni más ni menos, que miembros de la Junta de Energía Nuclear, para ver si había algo debajo. Se recorta. Y en un informe que reproducimos, informe hasta hoy secreto, llevado a la Gobernación Civil de Jaén, miembros de la Universidad Autónoma de Madrid con el profesor José de Solas, lo que dicen es lo siguiente, es que cuando se levantó esta cara, que ha cambiado su aspecto, se ha redondeado y ha salido esto, surgieron dos letras en el cemento que quedaba debajo. Dos letras, Francisco. F-E-C. ¿Cómo nos quedamos cuando viendo e indagando en esa historia nos enteramos que el coronel que hace matar a esa gente es el coronel Fé? Por ejemplo. En esta imagen podemos ver los puntos quizá de mayor similitud en las dos imágenes, o sea, en la foto que se conserva del guardia fallecido con toda su familia en el asedio y la cara. Sí, lo que hicieron en este caso en esa primera investigación con programas como Confront, Facet, utilizados por la policía, lo que hicieron fue, sí que giraron la cara, buscaron de qué forma podía encajar y se dan cuenta que las proporciones encajan como si fuera un puzle. Desde luego me gustaría decir a la gente que lo que aparece en Belmed no son fotografías, evidentemente, y es muy importante decir que esa mujer que todavía vive sola con sus caras no tenía presente la fotografía, ella tenía el recuerdo. ¿Y cómo recordamos mentalmente a alguien que se ha perdido hace muchos años? Quizá por los rasgos más característicos y evidentemente la boca y los bigotes creo que son espectaculares. Los bigotes son impresionantes y los ojos tienen un parecido... Otro detalle importante que me gustaría añadir respecto a Miguel Chamorro, porque luego hay una comparativa de la madre con la cara, pero es una comparativa de prueba. Ahora vamos a avanzar en este aspecto, pero quiero que Salvador Ortega, que es el técnico que ha ayudado en esta investigación en la parte, digamos, más especializada, ¿qué apreciaciones nos puede usted destacar, don Salvador Ortega, sobre esta comparativa? Hay que tener en cuenta diferentes circunstancias cuando se pueden hacer estudios comparativos. Primero, tenemos una fotografía, una fotografía que ha perdido nitidez con el tiempo y que además los productos químicos que se empleaban para fijar a la época van perdiendo calidades y normalmente la fotografía se va ahorrando. De otra parte, no corresponden las imágenes en edades coetáneas, o sea que no sabemos cuándo se hizo esa fotografía, ni la imagen si representan el pensamiento de la persona, que en este caso María, como dice Iker, que efectivamente pudiera corresponder a ese tiempo. Pero sin embargo, hay características científicas como son distancias entre los arcos ciliares, situaciones de los ojos, ángulos de la fosa nasal... ¿Arcos ciliares, los arcos de los ojos? Efectivamente. Dígame una cosa, porque estas imágenes donde aparecen los puntos ya es el trabajo que usted aporta, ¿verdad? Esos son puntos característicos. O sea que vemos que hay una angulación. Hay una pena, a mí me produjo cierta desazón el hecho de no encontrarme unas orejas para poder identificar, porque eso hubiera sido ya lo último. ¿Son puntos, Don Salvador, de coincidencia? No, de fijación, son exactos. O sea, la altura de los ojos con respecto a la órbita ocular es la misma. Esos puntos coinciden con la fotografía. Efectivamente, claro, el que vea en las dos caras no podrá decir eso, y lo otro no se parece en nada. Pero en realidad no es así. La fotografía que ha pasado antes es una superposición. Y fíjese que incluso a no existir coincidencia en los tiempos ni en los espacios, sin embargo coinciden dentro de las angulaciones de toda la cara y de todos los músculos y huesos. Muy rápido, porque nos vamos a publicidad, Carmen. ¿Su impresión al ver esto, su primer sentimiento? Yo, Francisco, le tengo que decir que con la foto que me quedé más impresionada, que luego veremos, fue con la de la niña pequeña. Ahí sí que vi que no había ninguna duda. No nos adelanté nada más, porque tras unos consejos publicitarios vamos a seguir nuestra indagación sobre el interesante asunto de las caras de los niños. En unos momentos seguiremos nuestra indagación periodística que nos permitirá conocer más detalles sobre este misterioso caso de las caras de Belmed. Pero antes, vamos a conectar de nuevo con la redacción. Allí está nuestra compañera Sara Lozano, que nos va a informar de la actualidad. Adelante, Sara, por favor. Saludos, Paco, desde la redacción de Código Rojo. El puerto de la sala, en la nacional. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias, Sara Lozano. Otro de los estudios más repetidos en las caras de Belmed es el de las psicofonías. Es decir, grabaciones que tratan de captar voces que el oído humano no percibe. En el caso de Belmed se han registrado numerosos sonidos. Vamos a tratar de desentrañar más claves de este misterio. Enseguida les mostraremos las psicofonías grabadas en el interior de la casa de las caras de Belmed de La Moraleda, en Jaén. Pero antes, vamos a continuar con la interesante historia que nos contaba Carmen Porter. Carmen, hablaba usted de una niña. ¿Qué niña es esa? Pues era de las que murió la más pequeña. Tenía cuatro añitos, nada más. Y yo realmente me quedé impresionada al ver la fotografía y una de las caras que todavía quedan en Belmed. Porque es muy curioso, no sé si antes Iker lo ha citado, que tan solo en Belmed de La Moraleda, en ese suelo, quedan las caras que pertenecen a los familiares muertos en el asedio del santuario de la cabeza. Y una de esas caras es la de una niña pequeña, esta misma, se llamaba Paquita. Esta misma, esta que vemos ya aquí en el plasma, en esta pantalla. Como verá, coinciden perfectamente la naricita, los dos agujeros, la boca pequeñita. Incluso un dato que me llamó muchísimo la atención es que hasta el flequillo tenía la misma apertura en el mismo lado. Estaba peinada tal y como se muestra la niña Paquita en la fotografía que se le hizo y que conserva a Isabel Chamorro, su hermana. Aquí, Salvador Ortega, también volvemos a encontrar una serie de puntos de coincidencia entre la imagen aparecida en el suelo o en las paredes de la casa y la fotografía que se conserva. Lo único que ocurre es que la cara, la fotografía que se le ha hecho a la cara que aparece a la teleplastia, indudablemente no está muy definida. Pero cuando se hace la superposición encajan perfectamente. Encaja, vemos en la fotografía que hay una posible desviación de tabique nasal y se observa igual en la misma cara de la niña. La altura de las fosas nasales no corresponde, hay una menor y una mayor. Hay precisamente una de las aletas de la nariz, tapa un poco más ese agujero, también corresponde. Y ya le digo que mi pena fue no encontrar una oreja donde poder mirarla porque ahí eso ya hubiera sido, vamos, el más allá, como yo digo. De todas formas hay una de las caras que yo cada vez que la veo la verdad es que se me ponen los perros de punta. ¿A usted que es un investigador policial con muchísima experiencia? Sí, es difícil poder interpretar en la mirada, en la expresión de un niño, tanto pánico, tanto terror, tanta angustia, tanta ansiedad. Y se ven las personas mayores que ya comprendemos situaciones, pero los niños, aunque puedan comprenderla, no alcanzan hasta dónde pueden llegar y no alcanzan indudablemente lo cerca de ella que podía estar la muerte o qué es lo que estaba ocurriendo alrededor de ella. Y ahí es como si lo estuvieras palpando, como si de verdad te transmitieran ese pánico horroroso que están sintiendo en ese momento. Iker Jiménez, a lo largo de las diferentes investigaciones que se han ido realizando en la casa, se han grabado diversas sesiones de psicofonía. Tenemos dos de estas grabaciones, las más claras, obtenidas hasta ahora. ¿De quién podrían ser estas voces, Iker? Bueno, hay muchas voces que se corresponden a los nombres concretos. En este caso hay una que refleja todo ese ambiente de batalla. Hay que tener en cuenta que esta familia, esas niñas con su madre, les cae un obús el 26 de abril del 37 en Casa Colomera. Está hasta la fotografía, creemos, de la misma bomba que cayó en esa especie de chamizo junto al santuario. Y mueren rezando. Esta foto de la niña, si la ampliáramos, bueno, es que sale rezando la niña. Hay constantes alusiones, tanto en las caras como en esos supuestos sonidos, a llantos, a gente masacrada, a disparos. Y eso, por ejemplo, a mí me lo confesó un buen amigo también suyo, Antonio Casado, que fue uno de los que pudo oír las primeras psicofonías. Hay que decir que en España todavía no se habían hecho psicofonías, que eran las primeras experiencias de ese tipo. La primera, quizá, que creo que tienen nuestros compañeros, es una que resume perfectamente todo lo que significa Belmez. Obtenida con los máximos precintos de garantía, realizada por un ingeniero informático superior, como es Pedro Amorós, y que se quedó él muy impactado. Bueno, la respuesta era, o el contenido psicofónico, siempre yo creo que con un poco de precaución con estos temas, pero era matar a él. No sabemos si se refiere a alguno de ellos, a los que mataron, pero es el ejemplo típico, muy raro que una psicofonía con medios digitales sea tan clara, de la desazón, la pena, la transmisión, desde luego, de un mundo terrible que se representa en Belmez. Y os traje esta psicofonía, pero creo que es la base que resume todo, matar a él. Iker, vamos a recordar, porque mucha parte de nuestra audiencia quizá no sepa cómo se obtienen estas grabaciones. ¿Cómo se consigue grabar este sonido en una casa, por ejemplo, donde hay cosas extrañas o misteriosas, como la de María Gómez Cámara? Podemos decir que en la casa de las caras de Belmez tiene el raro privilegio de ser el primer lugar donde en España se hicieron psicofonías científicas. Algunas con cámaras de Faraday, es decir, con una especie de queseras o de cajas, donde se cerraban aquellos magnetofones antiguos de cinta abierta, magra o revox, y allí, junto a ese socavón que había hecho el ayuntamiento, donde aparecían huesos de niños sin cabeza, que es otra parte de la historia, que nadie supo a quién pertenecían exactamente, pues ahí se pusieron diez magnetofones a la vez. Y simplemente, en el más absoluto silencio, se espera que se grave. De aquella época, Francisco, hay dos psicofonías, una... decía un nombre que nadie entendió, Isabel. Isabel era la madre de estas niñas, la hermana de María. Perdona usted que le haga una precisión. Durante el momento en el que se graba este sonido, la gente que está a su alrededor no escucha nada. No, efectivamente. La psicofonía, según los expertos en esta materia, sería, vamos a decir, la captación por cinta magnetofónica, hoy en día ya parámetros digitales, de una serie de voces perfectamente comprensibles, que tienen que ver incluso con preguntas que hace el propio investigador, pero que no son audibles en el momento de la grabación. Pues ahora sí, la psicofonía que van a escuchar se interpreta como matar a él, pero durante muchos años se creía que decía matar a Jay. Vamos a oírla, tienen que prestar mucha atención. Carmen Porter, ¿a usted le impresionan estas voces, se diría que de ultrautumba? Se impresionan, se impresionan sobre todo cuando has estado en esa cara, cuando nosotros hemos estado allí incluso realizando este tipo, pues, con cintas, intentando grabar alguna psicofonía. También tengo que decir que a nosotros, tanto a Iker como a mí, nunca nos ha salido nada dentro de la casa de las caras, pero sí porque son voces además perfectamente comprensibles, perfectamente audibles. Y hay una que creo que vais a poner luego, Francisco, que realmente Iker citaba antes un nombre, Isabel, que había dado, pero es que cita otro nombre, esa otra psicofonía, que es Miguel. Miguel en este caso es el padre, el guardia civil, el de todas las niñas. Cuando se le pregunta por qué o quién provoca estas caras, el nombre que surge es Miguel, el guardia civil. Otra de las psicofonías muy claras que se grabaron allí. Don Salvador Ortega, investigador policial, ¿usted tiene una postura racionalista en general o se deja impresionar humanamente por estos mensajes que dice a algunas personas que son del más allá? Yo suelo ser muy pragmático cada vez que se inicia una investigación, porque lo que no podemos hacer en una investigación es dejar volar la imaginación ni creernos las circunstancias que ocurran a nuestro alrededor en las cuales nosotros mismos podemos contaminar. Hablando de psicofonías, yo tengo un ejemplo práctico que además me ocurrió a mí. Fuimos a hacer unas psicofonías en un cementerio también cuando... Y claro, como efectivamente las voces no se oyen, estábamos pendientes del movimiento del magnetofón. Ya un magnetofón mucho más avanzado, que solo se movía cuando había algún ruido y tal. Como estábamos solos ayer a las 4 o 5 de la mañana, ya estábamos un poco desesperados, nos fuimos a tomar una Coca-Cola a un chiringuito cerca que había del pueblo. El pueblo era Gines. Y no muy lejos de allí, en sentido contrario a la dirección que nosotros tomamos, existía un Valdarterne. Y cuando nosotros volvimos, oye, esto se ha movido, vamos a escuchar o no sé qué. Y lo que sacamos, lo que sacamos la conclusión de lo que allí se decía era, estos se han ido de putas. Estos se han ido de putas. Que pudo ser también alguien que pasaba por ahí. No, no había nadie. Yo no creo que nadie se metiera en los cementerios. Don Salvador, pues ahora muy en serio, vamos a escuchar una nueva psicofonía, grabada por el procedimiento que nos contaba Iker, en el interior de la casa de las caras de Bermez. ¿Qué hemos oído, Iker? Ángela, si quizás podía volver a ponerse para que la gente... Ángela, una especie de voz muy metálica, grabada en 1996. Importante decir que no era en sí una antepasada de María Gómez Cámara, pero sí es cierto que investigando en las listas de muertos y supervivientes, la familia fue enterrada y muerta en el mismo lugar donde había dos Ángelas y una Ángeles. Bueno, que eran parte, digamos, de la microfamilia que estaba y murió en un edificio muy reducido, que para que se haga una idea la gente sería como la mitad de este plató prácticamente. Y ahí dentro mucha gente murió. El mismo día que en otro lugar cercano murieron 79 personas por los bombardeos. Lo misterioso es que esta familia entera pereció por un solo disparo, que es algo misterioso. Aparecía Ángela. Un disparo de cañón. Sí, un obús. Y realmente lo interesante que... A ver, vamos a seguir con nuestra investigación y sabremos qué opina de todo esto María, la persona propietaria de la Casa de las Caras, pero será después de la publicidad. Ustedes ya habrán sacado sus conclusiones en nuestra investigación de hoy, pero aparentemente la solución del enigma de las Caras de Belmez es sencillo. Familiares muertos de forma trágica durante la guerra civil, evocados por una mujer con la fuerza psíquica suficiente para hacer que surja de su recuerdo, en el suelo de la cocina, en el fogón, en las paredes de su casa, las caras de sus familiares. Antes de seguir esta investigación, damos paso ahora a la redacción, a Sara Lozano, que nos va a contar nuevas noticias. Hola, Sara. Saludos de nuevo, Paco. Llegamos al final del juicio contra Pietro Arcan sobre... Muchas gracias, Sara Lozano. Les recuerdo que pueden participar en nuestro programa llamando a nuestro teléfono 902013536, línea abierta 24 horas al día. O si prefieren opinar en directo, envíenos un mensaje con su teléfono móvil al 5506. Pueden hacerlo ahora mismo. El misterio que hoy investigamos produce perplejidad, temor, pero en realidad lo que necesitamos para espantar al miedo es saber más. Piquer Jiménez, ¿por qué nadie se había dado cuenta antes de ahora de tantas coincidencias entre fotografías y caras si hace más de 30 años que este fenómeno se produce sin explicación ninguna? Pues le voy a decir una cosa, quizá porque María dice que es que nadie se le había preguntado cómo murió su familia, pero incluso yo hace algunos años entrevistando a la única superviviente por otros motivos, porque ella llegó a ser alcaldesa de Belmez y vivió en primera persona toda aquella operación tridente que se llamó de ocultación del misterio por parte del régimen, pues yo llegué a ver ese cuadro. Ese cuadro estaba en una esquina de su estanco, pero claro, nunca lo relacioné, nadie lo relacionó. ¿Usted llegó a verlo con anterioridad? Sí, 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 sí. Y otro compañero, Luis Mariano, también. ¿Y en ese momento no le sugerió...? No, no, para nada. No sabíamos que esa familia había muerto, que eran familiares, digamos, directos de María. Bueno, la verdad es que ha pasado así 32 años y María nunca ha confesado esta tragedia que todo el mundo barruntaba. Esta mujer ha tenido que tener alguna tragedia muy grande, claro, que toda tu familia muera casi mutilada en ese lugar, que no sepa dónde está enterrado. Sobrina y siete niñas. Sobrina, sí. Y lo más intrigante... Eso es, era el hermano o la hermana. El cuñado y la hermana y las siete sobrinas. Ah, el cuñado, la hermana de María y siete niñas pequeñas, bueno, de distintas edades. La más pequeña, recuerdo usted, qué edad tenía. Cuatro años. ¿Y la mayor? Y la mayor de las muertas, la mayor 21, Juana, 21 años. ¿Nueve familiares muertos de una atacada? Siete en total, porque dos hemos dicho que sobrevivieron, que esa es la caldeza de María. La dos sobrevivieron. Isabel Chamorro y Amparo Chamorro, que acabó perdiendo la palabra. Una de ellas todavía hoy, que es la que tenía ese cuadro, del que se han sacado las fotografías únicas, exclusivas, gracias a las cuales se ha podido hacer el estudio. Y que ha servido, y el libro está dedicado, decimos, a ella, y a todos los que tienen familiares en tumba sin nombre, ¿no? ¿Por qué se llama tumba sin nombre este libro, Iker? Porque en el Santuario de la Cabeza nosotros descubrimos con estupor como todo se había olvidado bastante, hay una romería muy popular, pero todo el tema de la guerra parece que no quería recordarse. Hay pequeños monolitos que se habla de lugares donde están niños muertos enterrados, son todo fosas comunes, curiosamente no había más que cruces de piedra. La portada del libro, si la gente lo ve, es una lápida con una sola cruz sin ningún nombre, por eso lo de tumba sin nombre. Y yo recordaba, al llegar allí, recordábamos Carmen Luis Mariano, como aquella sensitiva que se sentó, gracias a, hay que decirlo, al ingenio de Ricard Bruch, que si no es por él, nadie une ambos hechos, Ricard Bruch cuando hace esa sesión de hipnosis, sin esperar buscar este pelotazo en el sentido periodístico, por supuesto, él decía, pero ves cruces, y la mujer, Ana Castillo, con la que luego hemos hablado mucho, cruces, cruces de piedra, esa niña salvada en el último momento, y algo que se cae, y sangre y pistolas. Bueno, pues todo lo que era el Santuario de la Cabeza, Francisco eran cruces. Y en esas tumbas, sin nombre, sin saber exactamente dónde están, porque están en ese terreno, que se llamaba Campo de la Higuera, luego se hicieron esa especie de sepulcros blanqueados, con unas cruces, y es en una loma de un monte, en lo más alto de Sierra Morena, completamente olvidado. En esas tumbas, sin nombre, creemos que por lo menos hay pistas suficientes para relacionar el asunto con las caras de Belmez. Pero si no es por Ricard Bruch, y aquella experiencia de hipnosis, nunca hubiéramos sabido esa tragedia que alguien veía en la mente, sin saber nada de esta familia, y cómo arrancó casi inconscientemente de María, que estaba sorprendidísima viendo aquella experiencia, y de repente dijo una frase que para nosotros era la gran pista, ¿no? Mi familia murió así. Luis Mariano Fernández, el cual citaba hace un momento a Iker Jiménez, es coautor del libro, tumba sin nombre, publicado en la editorial Edad. Dígame, Iker, María Gómez Cámara, qué mujer tan interesante, ¿verdad? Bueno, digna de hacerse una película, una hipnosis con ella, se la han propuesto mil veces, no quieres una mujer muy peculiar, basta decir que lleva los últimos 17 años viviendo solo en esa casa con las caras de Belmez. Y a mí Francisco me decía una cosa en una de mis últimas, perdón, entrevistas, que fue, yo le decía lo que todo el mundo ahora mismo está preguntándose, ¿no? ¿Cómo vive usted ahí? ¿No tiene miedo? Y me decía que el miedo lo pasó al principio, cuando no sabía por qué aquella cara había aparecido allí en el fogón, y pensó incluso ella que eran alucinaciones de esas fiebres de malta que tenía. Y luego me dice, pero hijo, estas caras tienen más años que tú. Y hay una relación paternofilial con ellas. Yo creo que tendrá una gran pena si es que esas caras un día se van. Y sobre todo en una entrevista tremenda que le hace Luis Mariano Fernández, que yo creo que cuenta cosas que nunca he contado, cuenta, por ejemplo, que ella tiene una gran pena desde entonces, que tiene una vela que nunca le había contado, que siempre le pone a esos familiares y a las caras, no puede creer que esos son sus familiares. Ella dice que no puede creerlo. ¿Qué se lo iba a preguntar? ¿Qué opina ella de todas estas revelaciones? No puede creerlo. Pero no puede creerlo no es que sea no, sino que ella no puede creer que sean sus familiares. Porque si fuera así... ¿Se ha emocionado? ¿La ha visto usted emocionada? Sí, sí. Cuando Luis Mariano en concreto le dio el informe a María, que fue el primero que pudo llegar hasta allí, Luis Mariano vive en Málaga, le dio el informe, María diciendo no puede ser, no puede ser, se puso a llorar. Lo mismo que Isabel Chamorro, la única superviviente, que se puso a llorar y dijo, este es mi padre. Padre al que ella apenas pudo conocer, y que junto a toda su familia está desperdigada en esas tumbas sin nombre. Viendo esta cara, que en sus tiempos se llamó la pava, por ese aspecto singular que tiene, dijo, lo reconoció, que era su padre. Es más, hay un capítulo... Ya una cosa ahí, que yo creo que esto es tan español, que contiene tanta verdad, la guerra civil, la tragedia, que suena muy bien, encaja todo, parece que el puzzle está completo. Y además, una tragedia muy concreta, en la que no olvidemos que la gente que murió también era civil, que estaban, hemos reproducido, y nos conocemos hace mucho tiempo, y sabe usted que intentamos ser muy minuciosos, hasta los partes de guerra que las palomas mensajeras llevaban en aquella tragedia. El libro, Iker, es una auténtica maravilla de rigor y de trabajo bien hecho. Salvador Ortega, usted que es un hombre racional, un investigador policial, un experto en criminalística, ¿cree usted que al fondo de todo esto puede haber algún tipo de manipulación? No, digo no, porque se han hecho múltiples exámenes, además exámenes muy rigurosos, altamente científicos, pruebas, incluso ha llegado comisiones de estudios nucleares y demás, y allí la conclusión que sacan es que no se conoce por qué aquello aparece y no aparece. En teoría, don Salvador, ¿es posible manipular las caras, las apariciones en los muros de la casa? Tal como están, tal como lo hemos visto, tal como se ha desarrollado su aparición y su estancia, y lo que continúa, que eso todo el mundo se puede hacer una pregunta, y decir, bueno, sí, estamos centrados ahora mismo en esta familia, pero allí han aparecido montones de caras, ¿no? A mí es una idea que no se me va de la cabeza desde hace muchísimo tiempo, y al otro día, donde lo vueltas allí solo fumándome un cigarro, pues dije, bueno, pues sí, es que es lógico. Si este hombre era un guardia primero, o sea, alguien que podía ejercer una acción protectora sobre los demás y los demás familiares que se metieron allí en el cuartel, pues huyendo del asedio, etcétera, etcétera. O sea, si alguna de estas caras pertenecen al grupo que efectivamente formó en aquel momento, lo lógico es que estén y sigan y continúen unidos en algún sitio donde puedan sentir la misma protección que sintieron en aquel momento. O sea, que esa unión etérea que puede existir entre esas teleplastias, yo creo que puede ser razonable, como siempre, salimos por lo más explicable y por lo más sencillo. Están viendo los espectadores fotografías de la comparativa que ha realizado Salvador Ortega con procedimientos de policía científica, demostrando que más de un 60% de probabilidad... Sí, hay más de un 60% de puntos característicos. De que las caras correspondan a la familia... Caras, ángulos, nacimientos de pelo... ...fallecida en la guerra civil. Sí, efectivamente. Dígame, don Salvador Ortega, y mójese, por favor, ¿usted cree en los fenómenos paranormales? Yo le vuelvo a la pregunta al revés. Y es, hasta ahora nadie me ha demostrado que en eso no se puede creer. Carmen Porte, atención a la pregunta. ¿De confirmarse estaríamos ante el fenómeno paranormal, según su experiencia, su valoración, su opinión, más impresionante de todos los tiempos? Por supuesto. Y creo que hoy en día es el fenómeno paranormal más importante de todos los tiempos. No solo en España, sino también en el resto del mundo, porque no hay fenómenos de teleplastia. Y ahora con estas nuevas investigaciones, con las coincidencias, con los familiares muertos, con las psicofonías, que tantos datos nos dé para que se dé de un fenómeno paranormal, para que se trate de un fenómeno que hoy en día, no sé si mañana o dentro de varios años podremos explicar, pero hoy en día es un fenómeno que no se puede explicar, que sigue, que las caras están ahí y que todo el mundo puede ir a verlas y comprobar que ahí, para mí, no hay fraude. Porque, Iker, han sido más de 30 años de investigaciones desde todos los puntos de vista. Ha habido quien ha hablado de fraude. Hubo una versión interesada por parte del anterior régimen con el fin de poner fin a todo esto, al misterio, porque ya empezaba a ser algo molesto y quizá peligroso. Yo recuerdo perfectamente que la primera vez que usted y yo incidimos en un medio periodístico, en su programa de Radio Nacional, fue sobre este tema. Y fuimos a hablar precisamente no de las caras en sí, sea un fraude o no. Si es un fraude es el fraude histórico que ha engañado 30 años a todo tipo de instituciones. Y ha engañado a los miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha engañado a todos los grandes parapsicólogos que en el mundo han sido, a la Guardia Civil, a notarios, ahí viene el que era presidente de los notarios de Córdoba, Antonio Palacios Luque, que hizo, yo creo que la única acta notarial en la historia de los fenómenos paranormales, se precintó toda la habitación y había nuevos rostros. A mí me interesó mucho por qué el régimen, bueno, quiso tapar esto. Parece ser, lo que hemos llegado, es que hubo una operación iniciada por la iglesia, y de la época, que veía con cierta molestia que, bueno, en la iglesia en Belmed, pues la verdad es que no había nadie, y todo el mundo estaba en la Casa de María, que era donde había ocurrido el milagro. Y a partir de ahí empecé una operación terrible, que termina con el diario Pueblo, ese magnífico diario y escuela de los mejores reporteros que ha habido en este país, y donde parece que se decía, se acabó el misterio, y toda España de repente, un día, el periódico hace un giro radical, se acabó el misterio, y decían que había sales de plata. 20 años después el CSIC nos demuestra que no hay sales de plata. Es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el máximo organismo de investigación en España. Departamento, cerámica y vidrio, tres análisis, no hay sales de plata, ni cantidades que indiquen aquello que se decía con lo que se había hecho el fraude. Yo al final de toda esta historia hablo con el antiguo párroco, que fue uno de los que más violentamente atacó el enigma, y me confiesa que era un fenómeno paranormal. El alcalde extorsionado, y todo tipo de personas que actuaron para ocultar la verdad. Iker Jiménez, escritor, reportero de lo extraordinario, autor de Tumba sin nombre, publicado en la editorial Edad, un libro que todavía no se ha ido a mercado, porque está a punto, y que le recomiendo. Gracias por su esfuerzo incansable en la explicación de misterios. Carmen Porter, periodista, experta en fenómenos extraños. Gracias por sus conocimientos y opiniones. Salvador Ortega, investigador, autor del informe de comparativa de caras y fotos. Gracias por su esforzado trabajo y su sabiduría. Gracias a todos. En nuestro punto final, recordarles que pese a todos los intentos de tapar, ocultar, esconder, falsificar los fenómenos extraordinarios de las caras de Bermes, al final se ha dado un paso de gigante en la solución del misterio. Nos volveremos a ver en septiembre, como ya les dije. Les espero en Código Rojo. Iker Jiménez.